Por fin, después de que en diciembre se confirmara el estreno del anime de Chumatsu no Valkyrie y a mediados de marzo se revelaran los nuevos diseños de personajes, una noticia importante ha sacudido al fandom. Hace poco se nos mostró un nuevo video promocional del anime, el mes en el que se estrenará y la actualización del visual de los tres peleadores, incluyendo la fecha, y a Netflix como plataforma a través de la cual se estrenará a nivel mundial. Si amigos, queda muy poco para su estreno, literal son menos de tres meses para poder disfrutar de este tan ansiado anime. Antes de pasar a comentar el trailer solo quiero advertir que habrán spoilers a partir de este punto, por lo que advertidos están. El trailer empieza con la voz del narrador comentando sobre la pelea entre dioses contra los campeones de la humanidad, y que serán 13 peleas. 13 dioses vs 13 humanos en la batalla conocida como el Ragnarok. Se nos muestra el coliseo donde se desarrollarán estas peleas. Y pasamos al consejo del Valhalla donde Brunilde hace esta declaración pregunta desafiante. ¿O es que acaso están asustados? Chiquillos, realmente esta mujer es brutal. La Seiju ha sabido plasmar la carga emocional en esa pregunta, y el tono medio serio y sarcástico, poniendo en duda la fuerza de los dioses, ha sido sublime. Y de hecho eso es lo que nos muestran en el primer capítulo del manga. Básicamente lo que hace Brunilde es provocarlos para herir su orgullo, y que de cierta forma acepten las batallas del Ragnarok para probar que los dioses no tienen nada que temer. Adicional vemos un mensaje que menciona que el triunfo del Ragnarok se lo llevará el bando que gane primero 7 rondas. Y si es que la humanidad resulta vencedora, entonces aseguran vivir mil años más. Salen los créditos de la obra del manga donde se nos muestran a los escritores, a la dibujante y la revista en la que sale mensualmente. Después vemos a un Zeus excitado a más no poder, y aquí me quiero detener un ratito porque pareciera que esta cara la hace en el consejo del Valhalla, pero no es así. En realidad vemos esta cara recién en el capítulo 4 del manga. Zeus se emociona tras conocer el plan de la Valkiria y el Volun, que es este intercambio de humano con Valkiria, en donde el humano ofrece todo su ser a cambio de poder divino. La Valkiria presta su fuerza y se transforma en la mejor arma para su portador, según Hermes. Esto también se muestra en el capítulo 4. En vez de reaccionar molesto, Zeus encuentra este plan divertidísimo y emocionante desde el Big Bang. Después de esta escena, por fin suena la música épica, que me parece es la del opening. Se nos muestran a unos tamborileros y se acompañan de palabras como Survival y Extinction. Survival haciendo alusión a que los humanos luchan por su supervivencia para asegurarse mil años más de vida, y Extinction, que es lo que quieren hacer los dioses con la humanidad, extinguirlos ya que no piensan que valga la pena seguir apostando por ellos. Ya que, en palabras de ellos, la humanidad es malvada, no hay salvación para ellos y es una molestia tratar de guiarlos, y que sería mejor hacer evolucionar a otra especie. En palabras de Afrodita, la humanidad es el cáncer viviente más peligroso de la Tierra. Continuando con el tráiler, se nos muestra a Lubuhausen diciendo que no hay nadie en el mundo que pueda contra él. Y después aparece un Thor que dice que tiene una petición, que no muera. Para poner en contexto, todo esto se desarrolla en el capítulo 4. Lubu estaba arrinconando a Thor, le hizo una herida acá en el pecho, y le destrozó el Jard Grand Pair, que era esta especie de guante, que en teoría lo protegía de su Mjolnir. Sin embargo, Thor solo estaba esperando el momento en que su martillo despertase, para poder hacer uso de todo su poder. Cuando esto último pasa, Thor llama a Lubu por su nombre y le pide que no muera, ya que irá con todo lo que tiene. Esto es súper interesante, ya que en el manga nos muestran a ambos personajes como seres que no han encontrado un oponente digno, y realmente ambos se reconocen como tal, ambos se sienten complacidos con la batalla que tienen. Seguimos con la cara de excitación de Zeus, que es la continuación de su descubrimiento por la rebelión de las Valkirias. Aquí este dios mira a Brunilde porque se siente emocionado por ello, y Brunilde le dice, deja de mirar hacia aquí, maldito viejo asqueroso. Después se nos muestran cameos de Sheeva, Afrodita, ahora sí con sus respectivos sellos, vemos que aparece el archivo 000000001, y se nos muestra al precioso Adán con su pose característica escupiendo la manzana, que ácida. Si bien los diseños de Thor, Lubu, Sheeva y Afrodita han mejorado respecto al primer pebé, siento que a Adán le falta un poco más de papa, está un poquito flaco. Luego aparece Sasaki Koyiro, uff con este hombre esa voz que tiene Papi Koyigot es tremenda, Seiyu de viejo hermoso sabroso. Habla de su estilo Ganryu que aún sigue perfeccionando y evolucionando, esto hace referencia a su camino como espadachín, que a pesar de todas las derrotas que tuvo, él siempre se mantuvo firme en seguir creciendo y evolucionando. Después de ello vemos la combinación de Adán y su Valkiria, Raging Leif. Aparece Hermes en tono divertido, y mientras se muestra Adán, suena de fondo la voz de Loki, quien dice que envidia a ese humano, refiriéndose a Adán. Aquí Loki dice esto porque Adán estaba por pelear con el modo final de Zeus, su modo diamante. Siguiendo con el tráiler se nos muestran a los cuervos de Odín, también vemos parte del volum de Adán con Raging Leif, en donde esta última pasaría a adoptar forma de arma para el padre de la humanidad. Aparece Odín diciendo que los rompan, es decir que acaben con la humanidad. En el siguiente frame vemos a Poseidón siendo Poseidón, es decir arrogante. ¡Ay pequeño ser lo que te espera! Después se nos muestra el tema del opening, Kamigami por la banda Maximum de Hormont. Aparece Heimdall, después Brunilde con una de las mejores caras del manga. Ella lleva en sus manos una especie de móvil en donde se le había enviado la lista de luchadores del Ragnarok. Después de eso vemos la entrada de Zeus a la arena danzando con Hermes. En el manga cuando le toca el turno a Zeus, Hermes hace una presentación tocando la marcha de Zeus para batallar con su violín, hasta la aparición del padre de los cielos griego. Realmente la escena es súper jocosa y divertida por los pasitos perrones de Zeus y el DPDC que empiezan a gritar los dioses en las gradas para Zeus. Lo que muestran a continuación son escenas rápidas de Adán usando los ojos del señor y lanzando sus mudamadrazos hacia Zeus. Vemos a Rangris como la valquiría de Lughausen, a Afrodite y sus melones. ¡Güey! Tiene demasiado, ahora creo que no se van a quejar ya que le han hecho justicia tal como está en el manga. Se nos muestran los pasitos perrones de Zeus y así mismo vemos cómo es que Brunilde está enfrente de todas estas imágenes para seleccionar a los peleadores de la humanidad. También se nos muestra la arena de Valhalla y finalmente cada personaje anteriormente visto acompañado del nombre de su seiyu. A continuación vemos la escena del volumen más bonita de los combates, una recreación de la pintura de la creación de Adán, pero en vez de Dios está Regin Leif haciendo alusión de que crearán algo nuevo. ¡Uf! ¡Poético! Y cerramos con el logo y el anuncio de estreno del anime en junio de este año 2021 por Netflix. Realmente he quedado en shock, ha sido demasiado emocionante ver por fin un trailer con los otros peleadores, los seiyus y sobre todo nuevas escenas del manga. Ahora sí, siendo un poquito críticos, debo decir que salvo algunas escenas en donde se ve el uso del CGI, creo que con respecto al primer pv la animación se ve muchísimo mejor. Debo destacar los diseños de Thor, Lubu y Poseidon. Creo que de todos los personajes son mis favoritos después de Brunilde. Ese primerísimo plano de Shiva, ¡Uf! ¡Buenísimo! El close-up de Odin, ¡precioso! El que respeten las deformaciones de los rostros tal como se aprecian en el manga, me ha hypeado demasiado. ¿Qué les puedo decir? Amo los rostros deformados de Shumatsu no Valkyrie. Con respecto a los demás diseños, creo que el único que aún sigue sin convencerme y que es el más flojito de todos es el de Sasaki Kojiro, cuando lo ves de lejos sobre todo. Entiendo que dijeron que los colores variarían del manga, pero aquí literal se pasaron tres pueblos. Ojalá que se vea mejor cuando salga el anime. Retomando el tema del CGI, esperemos que no abusen de él, o que al menos esté bien logrado. Creo que mientras no se usen escenas importantes de las batallas, todo bien. Veo que hay gente quejándose porque los tamborileros están en CGI, o por el baile de Zeus. ¿Really my best of friends? ¡Por favor! Aún queda hasta junio para ver el producto final, así que con fe de que todo salga bien. Por otro lado, ha sido una sorpresa que el anime se transmita a través de Netflix a nivel global. Eso podría significar que posiblemente tendremos adaptación al español latino de la serie, tal como ha pasado con otros animes. Asimismo, yendo a la página oficial, se ha actualizado el banner de la imagen promocional, incluyendo el mes de estreno y que se transmitirá por Netflix. Por otro lado, se ha desbloqueado la pestaña de transmisión. En ella se nos dice que la distribución del anime será exclusivamente a través de la plataforma de Netflix. Y cuando le das clic al botón, te lleva a tu cuenta de Netflix, donde aparecerá el título del estreno y el botón de recordatorio. Por lo que vayan a activarlo right now. Siempre me extiendo con Shumatsu no Valkyrie, pero es que me gusta muchísimo y veo interesante cada noticia o actualización que aparece. Déjenme saber en los comentarios qué opinan de este nuevo tráiler. ¿Cuál diseño les gustó más? ¿Quedaron más a gusto con la aparición de Adán en el tráiler? Yo sí. Espero realmente que les haya gustado el video. No se olviden de dejar su like. Es un rezo más para el alma de los caídos en el Ragnarok. Suscríbanse y si desean pueden seguirme en mis otras redes sociales, que se encuentran abajito en la descripción. Nos encontramos en otra ocasión, hijos de Adán. Adiós. Adiós.